El pasado 10 de marzo, Recope presentó a la autoridad reguladora de los servicios públicos información para que se tramitara una nueva rebaja. Ya fue aprobada este jueves. Es la rebaja número 11 en lo que va de esta administración de Rodrigo Chávez. Entrará a regir a la medianoche el día que se publique la resolución en el diario oficial La Gaceta. Esos serían los precios y las rebajas según dio a conocer la institución. En el caso de la gasolina regular, se trata de una disminución de 65 colones. El precio actual es de 740 colones el litro y con la aprobación bajará a 675 colones. En el caso de la gasolina super, estamos hablando de 13 colones menos. Actualmente, el valor por el litro es de 761 colones y pasaría a 748 colones. En el caso del diésel, una disminución de 67 colones. El precio actual es de 701 colones el litro y pasaría a 634 colones el litro. Y en el caso del gas LP, estaría bajando 175 colones. Actualmente, el valor del cilindro de 25 mililitros es de 8,004 colones y pasaría a 7,829 colones.